Música Música En tu peblita vengo a cantar, mi mamita con mucho gusto vengo a cantar, mi mamita Para ti, parecita Es el piñera Cuando te fuiste de mi lado, mi amistad Cuando te fuiste de mi amistad, mi amistad De mi presión, ya te alejaste de mi lado De mi presión, ya te alejaste de mi lado Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá Corraste en mí o a ven a dar, te senderá En tu pueblito vengo a cantar Con mucho gusto 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 vengo a cantar